Mercedes, la cámara económica de La cámara económica de Mercedes expresa preocupación por la situación de comercios por la cuarentena. La cámara económica de Mercedes se sumó a la campaña nacional Auxilio a Comercios Ya para que haya medidas económicas que ayuden a comerciantes y a pymes. La iniciativa se difundió en el Facebook e Instagram de la SEM y entre los comerciantes mercedinos para reclamar Descubierto y créditos a tasa 0%, flexibilidad para acceder a créditos, diferir el pago de impuestos y ReproExpress para no cortar la cadena de pagos y preservar la salud y la vida de los comercios monotributistas con categorías superiores a la C, autónomos y pymes. El gobierno de la provincia entregó insumos y equipamiento hospitalario en Mercedes. El Hospital Blas Du Barry de Mercedes recibió camas de terapia intensiva, tubos endotraqueales y termómetros para reforzar la capacidad de atención del sistema de salud ante la pandemia. También recibió barbijos, protectores oculares, alcohol en gel, guantes de examinación, kits de camoisolín, cofia y cubre cansado para las y los trabajadores de la institución. La entrega se gestionó a través del Ministerio de Salud Provincial en coordinación con la Dirección de Vialidad que instrumentó los fletes a través de sus trabajadores y los camiones y camionetas que posee. Convocan a profesionales y estudiantes avanzados de medicina y enfermería. El Hospital Blas Du Barry y la Municipalidad lanzaron la convocatoria a profesionales de la salud como así también a estudiantes avanzados para cubrir cargos durante el pico de la pandemia de coronavirus. Para quienes deseen la información y mandar sus datos pueden escribir a recursoshumanos arroba mercedes.gov.ar La tarea se ejecutará en el sistema integrado que se está implementando que incluye los Centros de Atención Primaria de la Salud y el Hospital Du Barry. El coronavirus es una pandemia mundial, muy peligrosa y aún no controlada. Es fundamental respetar los consejos y normas para su prevención. Los adultos mayores son uno de los sectores de mayor riesgo. Es importante que viste salir y estar en espacios de aglomeración de personas. Trata de realizar trámites o consultas vía web o telefónicamente. Tu vida está en riesgo. Por eso, las medidas son extremas para cuidarte más y mejor. Sabemos que no ha modificado la manera de trabajar esta pandemia. Pero bueno, hay que ponerle siempre la mejor voluntad. Seguramente estas medidas se han venido un poquito para quedar. No es cierto, porque esto no se va a resolver a la brevedad. Y nosotros nos tenemos que acostumbrar de trabajar de una manera diferente. Nos llegaba la información, y para ser honestos y compañeros con nuestros colegas, en este caso de Noticias Mercedinas, de la situación de la empresa Manuel San Martín, que usted me corregirá, va a comenzar a trabajar hoy o comenzó a trabajar hoy, ¿verdad? Es así. La empresa Manuel San Martín, obviamente, que está en la parte alimenticia, en cierta de bebidas y alimentos, ¿no? Hoy, sus actividades, ¿no es cierto? Después, bueno, del parate este por la problemática que ya de público conocimiento, empezó sus actividades con turnos parciales, ¿no es cierto? Con turnos divididos, donde, bueno, también se ha contemplado la necesidad de aquellos trabajadores por ahí de 60 años y que tengan patología, obviamente, que con este aspecto del coronavirus puedan tener dificultades, no cumplan funciones. Tratar de, entre los dos turnos, que haya un espacio para que se pueda desear, ¿no es cierto? Tomar la desinfección de todos los elementos. Y, bueno, nos da mejor de la garantía y la más seguridad posible a todos los trabajadores que son a los que nosotros representamos. Estuvimos hoy acompañando, viendo también que ese tipo de elementos tengan todas las medidas de seguridad con respecto a esta pandemia. Y, bueno, hemos visto que hay mucha predisposición, obviamente, en la parte empresarial, de cuidar al trabajador, de, obviamente, más allá de la problemática y la situación que estamos atravesando, que se sienta cuidado, ¿no es cierto?, y contenido por esta situación. El sector industrial, bueno, digo, se ha visto afectado, ¿no?, por este parate en aras de la cuarentena y es, indudablemente, una buena noticia que comience nuevamente a funcionar, en este caso, una planta industrial y que, imagino, se irá ampliando. Y me parece también muy interesante destacar lo que usted mencionaba, digo, un trabajo conjunto entre los trabajadores representados por el sindicato y los empresarios. Sí, es así. Nosotros, obviamente, somos quienes representamos a los trabajadores del sector, son los que velamos por su seguridad y, obviamente, por sus condiciones de trabajo. Esto ha hecho, en este momento, que también nos preocupemos y nos ocupemos, ¿no es cierto?, de los compañeros que tengan las condiciones de trabajo, que sean cuidados con respecto a esta pandemia. Y, bueno, hemos encontrado en la parte de esa de seguridad e higiene, hemos charlado también con quien lleva adelante la cartera y las decisiones. Ellos hemos caminado a la empresa, hemos encontrado bien, todo en condiciones, así que nos vinimos muy conformes, más allá con las preocupaciones, obviamente, que vivimos, ¿no es cierto?, en estos momentos que para nosotros todos desconocidos, ¿no es cierto?, no estábamos acostumbrados a tener este tipo de dificultades, sino que, bueno, hoy en día nos ha cambiado un poco la manera y la perspectiva también, pero sabemos que la fuerza del trabajo, de a poquito, van a tener que ir recuperándose para poder producirnos, ¿no es cierto?, porque sabemos cuáles son los inconvenientes que nos van a acarrear, ¿no es cierto?, de ese tipo de situación. Y vemos que también los trabajadores, más allá de la preocupación, también han entendido que también hay que enfrentar esta situación siempre con las condiciones adecuadas. Sí, Humberto, es cierto que por el lado de los contras, si se quiere verlo así, de esta vuelta al trabajo, no sé cómo acceden los trabajadores al sitio, si van, obviamente no todos tendrán su vehículo, si la empresa tiene un vehículo o si usan transporte público, porque más allá de las medidas, esto era la parte quizá no tan positiva de la medida, digo, más allá de las medidas que tiene la empresa, cierto es que el trabajador se moviliza en transporte público y puede ser un peligro, ¿hubo alguna preocupación por parte de la familia de los laburantes? ¿Esto quedó arreglado? Esto quedó conversado, obviamente, nosotros nos habíamos acercado a la planta, ¿no es cierto?, para también hablar de estos temas, nosotros hoy estuvimos bien tempranitos, apenas inició el proceso de producción, ¿no es cierto?, en ingreso a la planta, los colectivos que trajeron los trabajadores, por lo que yo vi, vinieron un poquito, ¿no es cierto?, la mayoría por ahí vino en moto, bicicleta o auto y hay un colectivo también que vino, por ahí vino un poquito vacío, porque bueno, el hecho de que también se haya tratado de proteger a los trabajadores que tienen dificultades y tienen acceso, entonces eso hizo que la planta mermara, ¿no es cierto?, y al tener doble turno también el movimiento ese del transporte se haya controlado ahí muy bien. Salarios, quizás una pregunta casi de futurología, pero ¿qué esperan? ¿Podrá responder el empresario en general con el pago de salarios de los próximos meses? ¿Van hablando algo de eso? Bueno, seguramente la problemática va a existir, ¿no es cierto?, porque sabemos que hay talleres o hay pymes que si por ahí no producen o venden, es muy difícil por ahí garantizarle el salario a los trabajadores, pero bueno, se ha contemplado con este paquete de medidas también que ha tomado el Poder Ejecutivo y que ha acercado hacia las distintas empresas o empleadores por ahí, soluciones es inconveniente, ¿no es cierto? Sabemos que también en los tallercitos chiquitos ya va a ser un poco difícil, ¿no es cierto?, esa situación, pero tratamos siempre de nuestro lado de hacer gestión, tratar de llevar soluciones a esta dificultad y tratar de acercarnos a esa parte empleadora y tratar de obviamente de acompañar con todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no es cierto? En algunos lugares, por ejemplo en la planta de San Martín, se le ha garantizado trabajar a menos horas, ¿no es cierto?, porque un horario es reducido, pero se le ha garantizado el pago de la jornada completa, ¿no? La Basílica de Nuestra Señora de Luján celebrará Semana Santa a puertas cerradas. Aunque la Basílica permanece cerrada, en consonancia con las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia del COVID-19, las celebraciones de Semana Santa llegarán a los fieles a través de los medios de comunicación. El Jueves Santo la misa será a las 19 y el Viernes Santo la celebración a las 15. El Sábado la Vigilia Pascual comenzará a las 19 y el Domingo de Pascua habrá misas a las 11 y a las 19. Se pueden seguir en los canales oficiales de YouTube del Templo. Continúa la colecta codo a codo. Este miércoles, de 10 a 16, reabren las puertas del Centro Cultural José Artigas en Mitre 846 para seguir recibiendo donaciones en el marco de la pandemia del coronavirus. La propuesta invita a que la comunidad colabore con aquellos elementos que más urgen para ayudar a quienes más carencias sufren en este contexto. Se aceptan todo tipo de alimentos, productos de limpieza y juegos de mesa. Coronavirus. Comenzaron las clases virtuales en el Instituto Minione. La dirección del Instituto Municipal Emilio Minione informa a la comunidad que este lunes comenzaron las clases virtuales para las seis carreras que se dictan en la institución educativa. De esta manera, a partir de este lunes la mitad de las asignaturas de todas las carreras publicaron en el campus una clase virtual con presentación, contenidos, actividades y foros de debate, entre otras propuestas, en tanto, el próximo lunes 13 lo harán el resto de las asignaturas. Por su parte, los estudiantes tendrán 15 días para responder las consignas de actividades propuestas por los docentes, tras lo cual recibirán una nueva clase virtual de acuerdo al desarrollo de los programas de estudio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 90 años imprimiendo calidad! El Evangelio nos dice que Jesús es recibido como el anunciado. El pueblo de Israel durante siglos tenía la promesa de Dios de que un día iba a venir el Mesías, el Salvador. El pueblo conoce perfectamente de opresiones, de dolores, de violencia, de pobreza. Y entonces muchas veces en los momentos de su historia difícil, muchas veces pedía a Dios, suplicaba a Dios que cumpliera su promesa que enviara al Mesías. Estaban por celebrar la Pascua y muchos iban entonces a Jerusalén. Y cuando lo ven a Jesús, que ya alguna fama tenía, lo ven sobre un asno montado como aquel que podía ser el Mesías, porque los profetas lo anunciaban así, empiezan a aclamarlo. Le hacen esta alfombra de ramas, de mantos y lo aclaman con esta palabra muy hebrea, muy del pueblo de Dios, Osana, hijo de David, Osana. Si tuviéramos que traducir la palabra Osana, podríamos decir, sálvanos. Podríamos decir, ayúdanos ahora, te lo rogamos. También podríamos decir, socorro. El pueblo lo recibe con esta súplica, con este grito profundamente religioso, con un grito sentido. Ayúdanos, sálvanos, socórrenos. Las autoridades reconocen a Jesús. El pueblo sí, se abre a este Señor que viene a celebrar la Pascua con sus discípulos. En este tiempo, también el mundo está diciendo, ayúdanos, socorro, sálvanos. El grito se dirige especialmente por esto que nos aqueja a todos, y que nos lleva, por ejemplo, a esto, a no poder celebrar, a no poder estar juntos. Pero la verdad es que hay dolores mucho más profundos. Esta enfermedad, además de muerte, trae miedo, trae zozobra. Todos sabemos, todos sabemos que el mundo va a cambiar, la economía, el trabajo. Que son muchos los problemas que vamos a tener que enfrentar juntos, que ya tenemos que enfrentar. Entonces, los cristianos que creemos en Jesús, volvemos a hacer este grito religioso, profundo. Un grito verdadero, sálvanos, sálvanos, ayudanos. Te lo pedimos ahora, Dios, ayudanos. Comenzamos la Semana Santa, entonces, la Iglesia, los cristianos, reconociendo a Jesús. Y le gritamos a Él, como aquellas personas con profunda fe, salvanos, ayudanos. Ahora vamos a continuar la misa, y vamos a leer el texto de la pasión. Y les pido que estemos atentos, porque ahí se nos va a revelar cómo nos ayuda Jesús. Porque, claro, gritar, ayudanos. Tal vez, alguno piensa que Jesús nos va a ayudar de manera poderosa. Tal vez, algunos creen que es un Rey poderoso, como una especie de médico universal. En el Evangelio se nos va a decir cómo nos ayuda Jesús. Cómo es su mesianismo. Cómo nos salva. Comencemos, entonces, haciendo este acto de fe como aquellas personas. Recibamos a Jesús, que viene manso y humilde a nuestro encuentro. General Rodríguez. Quiso evitar un control de tránsito, invistió a un policía y lo llevó unos 300 metros arriba del capó. La insólita situación ocurrió durante la madrugada del domingo en el control de tránsito que tiene lugar en la Avenida Italia. Un policía debió ser trasladado al Hospital Vicente López por golpes leves. Un Fiat Palio Negro, ocupado por dos hombres con un menor de edad, intentó evitar un control de tránsito sobre la Avenida Italia y terminó invistiendo a un oficial de policía que terminó arriba del capó a lo largo de 300 metros, hasta que dos móviles pudieron interceptar el vehículo. Tanto el conductor como su acompañante dieron en el control de alcoholemia con 1,20 y 1,06 gramos en sangre, respectivamente, cuando el máximo permitido es 0,5. García sobre el Hospital de Campaña. La construcción que actualmente está en la etapa de terminación de los cimientos con una extensa platea de hormigón fue impulsada gracias al aporte de cinco empresas locales Estrucmar, IMB, Mirón, Acero Latina y Ecodima. En ese marco, el intendente de General Rodríguez Mauro García destacó la labor del Estado en el trabajo mancomunado con las compañías y a su vez la ayuda que extendieron para que el hospital sea una realidad. Uno hubiese esperado un aporte de las empresas más grandes, que son emblemáticas, pero las pymes, que hoy no la pasan bien de todas maneras, extendieron la mano para ayudar en solidaridad a construir el lugar para atender a la gente, destacó el jefe comunal. Con su edificio cerrado por la cuarentena, el Consejo Escolar de General Rodríguez atiende solamente por e-mail. En la última semana, el Consejo Escolar de General Rodríguez informó que ante la emergencia y alerta sanitaria por la pandemia del coronavirus, el edificio ubicado en Sarmiento 1052 se encuentra momentáneamente cerrado. Sin embargo, la parte administrativa continúa en funcionamiento. Todo el personal se encuentra trabajando por la vía del correo electrónico que es ce044.abc.gov.ar En otro orden, cabe destacar que los actos públicos se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso. Ellos no se quedan en casa. Con compromiso y esfuerzo, nuestra gente está afuera, en la red, para que la energía llegue a donde más se la necesita. Porque saben que hoy son más esenciales que nunca. Las distribuidoras y cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando para garantizar el servicio de energía eléctrica. Eléctricas de la provincia de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires Eléctricas de la provincia de Buenos Aires Eléctricas de la provincia de Buenos Aires Eléctricas de la provincia de Buenos Aires